Escaparate 17, la vitrina del esca Se va, se va, se va el maldiento Parece que la lucha es descarga en el corazón Nos miremos a la nueva vez, amén Llevo, 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 llevo En cada día nos separará en el centro En cada día nos separará en el centro ¡Suscríbete! Y mi palabra es tu rey No tengo amor que venga Y nadie quiere me conmigo Pero sigo siendo el ser Amén Amén Amén